Está en línea Nicolás Luque, un colegio de la zona, un colegio de la zona, tuvo que recurrir a adicionales de policía para proteger a sus alumnos. No me digas. Un colegio, esto es título provincial, eh. Qué bárbaro. Esto es título provincial. Que un colegio tenga que recurrir a adicionales para proteger a sus alumnos es tremendo. Pero, Nicolás, contanos, amplianos, decinos. Bueno, la verdad que cuando me lo contaron tampoco lo podía creer y por eso, bueno, hemos hablado hace un ratito con la directora del IPETIM 69, la señora, la profesora Adriana Panero. Disculpame, disculpame la interrupción. ¿Cuál es el IPETIM? Díselo a la gente que no lo conoce. La técnica, la vieja técnica. Perfecto. Gracias por ese aporte. Ahora sí. Ahí está. Bueno, hablamos con la directora. Ella no ha querido hablar desde el micrófono, pero sí nos ha contado lo que está pasando en el colegio. Hace algunos meses atrás, y desde el inicio de año, se han venido dando hechos realmente preocupantes. Como, por ejemplo, que arrojan piedras desde afuera del establecimiento hacia adentro, pudiendo abrir a los chicos. Y el peor episodio se dio cuando, bueno, este grupo de jóvenes, uno de ellos mayor de edad y el resto son cuatro o cinco, menores de edad todos, amenazaron con un arma a un alumno del establecimiento dentro del patio. A ver, esperá, no vayas tan rápido, porque es muy delicado lo que estás contando. Pero no solo eso, Cristian. Creo que el colegio ha hecho una inversión enorme para, digamos, tapear todo el perímetro. ¿Sabés lo que pasaba? Esto es increíble. A ver. Los albañiles construían un pedazo de pared, se iban a su casa, como corresponde, y volvían al otro día. Cuando volvían, no existía pared, se habían robado hasta los ladrillos. A ver, construían la pared, el muro, y cuando volvían, se habían robado hasta los ladrillos de lo que habían construido. Bueno, están los agujeros. Pero no te puedo creer. Yo tengo imágenes, le pedimos a Huerto que busque en mi máquina, están las imágenes. La verdad que no se las deje esta mañana, pero están las imágenes de los boquetes en el perímetro, en la tapia perimetral, que han quedado porque se han robado los ladrillos, se han destruido lo que habían construido los albañiles. De hecho, ha quedado una abertura donde ahora el establecimiento, fíjate vos la locura, que el establecimiento está pensando en poner un portón para no volver a construir por enésima vez ese pedazo de tapia que literalmente se robaron. Pero, a ver, espera, espera. Está todo tapeado y hay una parte que no la pueden cerrar. Hay una parte que parece una entrada de un auto. ¿Viste? Cuando dejan la entrada para... Y no es una entrada, sino que cada vez que construyan les vuelven a robar. Tal cual. Y hay otro boquete que es enorme, que parece el boquete de un asalto bancario, digamos. Disculpame, Nicolás. ¿Cuál es el motivo por el que quieren entrar? ¿Para robar o para... por el daño en sí mismo? Hasta ahora es daño. O sea, es puro daño. Entienden... A ver, discúlpame. Sí. ¿Entienden a dónde va mi pregunta? Sí. ¿Por dónde sí? Bueno, a ver, ¿para qué roban ese pedacito o hacen ese boquete? Sí. ¿Por robo? ¿Han robado cosas? A mí dicen, no. Entonces, ¿por daño? Sí, sí, el puro daño. El puro daño. Bueno, la escuela está, además, enrejada hasta las orejas, digamos. Cada ventanita enrejada porque han roto no sé cuántos vidrios y han gastado decenas de miles de pesos en reponerlos. No solo eso, sino que, bueno, ya al final, digamos, cuando ya esta situación llegó a su punto máximo, amenazaron a un niño, a un joven del establecimiento con un arma. A ver, este episodio de la amenaza, contame y detallámelo un poquito más. Bueno, aparentemente no tenemos demasiados detalles. ¿Cuándo fue esto aproximadamente? Hace un par de meses, razón por la cual, digamos, no solamente el establecimiento hizo una denuncia policial, sino los padres de este menor que fue amenazado, afortunadamente no pasó a mayores, actuó allí la justicia y le ha librado un expediente, una orden de restricción a estos jóvenes, un grupito de 4 o 5. ¿De qué edades estamos hablando? Son adolescentes, son menores de 18 años todos. ¿Menores todos de 18 años los que entraron y lo amenazaron con un arma? Menos uno. Uno es mayor, pero aparentemente los que lo habrían amenazado serían menores, los menores de este grupito, que son todos de allí, de barrio San José Obrero, según lo que nos plantean desde allí del establecimiento. A raíz de esto la justicia determinó una orden de restricción para estos chicos, para que no se acerquen más al establecimiento. Pero no solo eso, sino que cansado ya de renegar, porque el tema ya es de larga data, también se habló con la policía y la departamental Colón. Y, patinadamente, en una decisión que tomó en su momento el comisario Leonardo Ibarra, decidió colocar una adicional policial que va todos los días de 14 a 18. y, digamos, no solamente da vueltas al establecimiento, sino que ingresa también al patio a cuidar a los chicos, pero no solo termina allí. Va a ser una historia increíble, ¿no? Pero, digo, no solo termina allí, sino que el primer día que llega el adicional policial a cuidar el establecimiento, llega en su auto particular, lo estacionó en la puerta del colegio, y la vez que hicieron estos jóvenes, se lo apedrearon, se lo destruyeron. No, pará, 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 por Dios, porque es mucha, mucha información, pero que me enoja. A ver, Nicolás, ¿por qué no quiere hablar la docente, Nicolás? No, la inspectora no le permite hablar, digamos, en público, razón que comprendemos porque incluso la propia directora, Cristian, es víctima de insultos, de amenazas, le han llegado a decir que la van a esperar cuando salga para... ¿A quién, a la directora? Sí, sí, a la propia directora. ¿La han amenazado estos adolescentes? Sí, sí, sí. A ver, entonces, ¿hay un grupo de adolescentes que tienen sitiada a la escuela? Sí, sí, digamos que sí. Hay un grupo de adolescentes que tienen sitiada a la escuela. La escuela ha tenido que poner... A ver, voy a pasarles el limpio porque parece que estamos hablando, no sé. La escuela... No me llamen porque no los voy a atender, ¿eh? Habría que llamar al jefe policial. Sí, 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 porque esto es un... Sí, 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 sí